Ruta al Borosa Río Borosa, chavales Ruta al Borosa Esto sigue, esto ha sido un sitio para grabar Espérate que enfoque ahora Esto ha sido un sitio bueno para grabar eh Jajaj La mola de contaminación ¿Eh? La mola de contaminación ¿Dónde? ¡Adiós, chiamada, vecino! ¡Upa! ¡Fa! 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 ¡Va a farlo ubriar! ¡Cosa te anhelai? ¡Tobre! ¡Fa! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es agua de cajones. Vaya, eh. Eso es todo el impulso. Como la escarba. El tubo ese que es. Es en el tubo. Allí no se ve un tubo que baja. Aquí si te puedes pegar un chapujolete, tal vez.